Muy buenos días aficionados hípicos, reciben el saludo cordial de parte de este servidor por acá por Hípicos en Línea TV acompañado hoy del Timekeeper Omar Aponte y un servidor Giovanni Pérez para llevarles la mejor información para las competencias a efectuarse este fin de semana en el Hipódromo La Rinconada y para no perder tiempo, que sea el mismo Omar Aponte que nos traiga su información para el sábado en el Hipódromo La Rinconada Muy buenos días Omar, adelante Bueno, buenos días a toda esa gente que está en sintonía de Hipicos en Línea.com Un saludo para toda esa gente que sigue esta prestigiosa página web Recuerden mi código 740, todas mis etiquetas totalmente activadas lo que será a partir de las 5 de la mañana, sábado y domingo para llevarle a toda esa gente la mayor información posible para toda la gente de Hipicos en Línea.com Con mi regalo abierto para este día sábado, ahora a la altura de la quinta competencia del programa voy a tratar este número 6, el UCB Strike, un caballo que su aparatazo de ayer miércoles fue espectacular con el mismo Braining Stupiñán, dos semanas trabajando de manera espectacular 1.063 de manera corrida, yo creo que este caballo vista su última competencia donde no siquiera había ejercitado y fue a correr 1.500 metros contra Pring Again, que fue invicto Veo este ejemplar bajado de agrupación, su gran enemigo Joyful Blue en uno para uno pero este aparatazo del día miércoles lo ligero, yo creo que este caballo lo van a ver cuadrar y cuál es su información para este día sábado Bueno, deseándote la mayor de la suerte con tu información, con el ejemplar el UCB Strike, que participa en la quinta competencia el día sábado yo les voy a indicar a la altura de la tercera competencia del día sábado este número 8, la llego a Stickman número 8 con la monta de Misael Jaramillo, la presentada de Miguel Contini el fin de semana, bueno, trabajó cómodo a 1.172, 3.13, viéndose muy bien y ajustando 640 el día ayer, rematando en 12 ahora con la monta de Misael Jaramillo en este recorrido va a ser difícil ganársela, está el número 8, Stickman número 8 en la tercera competencia del día sábado en el hipódromo La Rinconada vamos de una vez con nuestra información para el día domingo, amigo Omar y lo vamos a indicar a la altura de la quinta competencia primera válida para el juego del 5 y 6 nuestro regalo del día domingo lo va a defender la número 4 la llego a Princess Roses, número 4 con la monta de Jovan Enrique Aranguren, presentada por Germán Rojas sin lugar a dudas, ante este lote que le sale al paso para mí no debe tener inconvenientes en llevarse la victoria abriendo el 5 y 6 del día domingo en el hipódromo La Rinconada la número 4 la llego a Princess Roses número 4, su información para el domingo, Omar bueno, sí, aquel día de hoy hubo problemas con la pista porque el día, allá hubo una zanja pero varios ejemplares, sobre todo todos los ejemplares Juan Carlos Ayla que corren, señor Acuña y bastantes ejemplares de la cuadra Juan Carlos Ayla Rubén Lan sacó toda la mayoría de sus ejemplares y hubo canchas hasta a partir de esto, eso a las 6 y media de la mañana del día de hoy jueves mi regalo abierto para lo que será hoy el día domingo a la altura de la quinta válida por algo del 5 y 6 me encargo a esta número 7, la llego irresistible llego a que tiene dos semanas trabajando espectacular sobre todo hace 15 días que trabajó Milen 71-2 con remate de 11-3 impresionante sus últimos 200 metros finales la monta del campeón Emisal Jaramillo llegó a que ha mejorado demasiado en esta cuadra yo creo que ese aparatazo del día de ayer miércoles impresionante con el mismo Jaramillo como llegó, yo creo que este es el partido echado a esta altura a la quinta válida por algo del 5 y 6 y para toda esa gente de ipicolina.com el sábado lucid strike y el domingo irresistible y código 740 con mi palabra justa y cancha y un saludo para toda esa gente y será esta próxima, otra próxima invitación de Hermes y su, Hermes Udiño y su página prestigiosa como es ipicolina.com bueno, allí tienen pues el lucid strike y la llego irresistible las informaciones de nuestro amigo Mara Ponte recuerden nuestro regalo la llego stickman a la altura de la tercera del día sábado el día domingo a la altura de la quinta competencia la número 4, Princess Roses número 4 recuerden nuestro código de mensajería de texto la 3536 yo lo voy a invitar el día sábado a enviar la palabra cancha al código 3536 un solo animal para jugar con fuerza igualmente el día domingo luego de las 8 de la mañana a enviar la palabra cancha al código 3536 bueno, deseándoles la mayor de la suerte con las competencias efectuarse este fin de semana en el hipódromo La Rinconada hasta una nueva oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!